¡Hola! Hoy te voy a enseñar ocho frases que siempre causan el subjuntivo y son frases que quizás nunca has escuchado, que quizás no has pensado en esto. Siempre hablamos de deseos, emociones, dudas, sugerencias, opiniones con el subjuntivo, ¿verdad? Pero, resulta que el subjuntivo también se usa para hablar de algo que estoy buscando, necesitando, queriendo, con una característica específica, pero no sé si esa cosa o esa persona exista. Y también el subjuntivo se utiliza para decir que no hay algo o alguien en algún lugar. Entonces, voy a compartir mi pantalla contigo, te voy a mostrar varios ejemplos y vamos a hacer ejercicios juntos para practicar. Así que, ¡empecemos! La primera frase es Quiero un carro, una casa, un vestido que tenga una característica específica. O quiero a alguien que tenga una característica específica. Por ejemplo, quiero una casa que tenga cuatro cuartos. Estoy viendo casas y alguien me las está mostrando y yo voy a hablar de las características que yo quiero específicamente. Digo, quiero una casa, un apartamento que tenga esto. Hablando de personas, una mujer está buscando un novio y dice, quiero un hombre que sea responsable, que sea cariñoso, que bla, 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 ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, como digo, hablando de una persona que queremos, quiero un hombre que sea responsable, un hombre que trabaje duro, un hombre que sea sensible, un hombre que disfrute pasar tiempo conmigo, etc. Entonces, siempre que estamos hablando de las características específicas que queremos, buscamos, preferimos, necesitamos en alguien, vamos a utilizar esta estructura y a poner el subjuntivo. ¿Listo? Entonces, sigamos con las diapositivas. Número dos, necesito un, una, que y la característica. Necesito a alguien que. Yo voy a una tienda donde venden cámaras y digo, hola, buenos días. Necesito una cámara que grave en 4K. Necesito una cámara que tenga muy buena resolución. ¿Ok? Ahora, con una persona, diríamos, necesito a alguien, necesito a una persona, necesito a un hombre, a una mujer que sepa, tenga, sea de una cierta forma. Que sepa editar videos. Que sepa manejar programas de edición. Que sea muy bueno editando videos. ¿Cierto? Entonces, estoy buscando a alguien con una característica específica para que desarrolle un trabajo que yo estoy necesitando. ¿Sí ves? Muy bien. Pon mucha atención porque, como dije, ahorita vamos a hacer ejercicios con esto. Número tres, prefiero una cosa que tenga una cierta característica. Prefiero a alguien que sea de una cierta forma. Por ejemplo, estamos hablando de unas vacaciones con mi familia. Estamos tratando de decidir a dónde vamos a ir. Entonces, me preguntan, ¿qué prefieres, Andrea? ¿A dónde quieres ir? Yo diría, prefiero un lugar que sea frío porque aquí hace mucha calor. Entonces, ten en cuenta que yo puedo decir simplemente, prefiero ir a un lugar frío. Ya. Prefiero ir a un lugar frío. Y ya. Pero si yo quiero ser más específica sobre las características de este lugar, tendría que utilizar el subjuntivo. Tendría que decir, prefiero un lugar frío. Un lugar que tenga montañas con nieve. Un lugar donde haya ríos y un lugar que tenga un tren donde podamos pasar en el tren y ver las montañas y la nieve. Cuando ya empiezas a dar todas estas características, tendrías que utilizar esta estructura. Un lugar que tenga esto, que sea de esta forma. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Otro ejemplo. Con una persona. Digamos, en el Titanic, esa película, ¿no? La mujer y el hombre. Él no estaba en la misma altura económica de ella. Pero ella diría, Rose diría, prefiero a alguien que sea pobre, pero que me ame de verdad. Ella no estaba feliz con su pareja, ¿verdad? Entonces, ella diría, pues yo prefiero un hombre, prefiero a alguien que sea pobre, pero que me ame de verdad. Y nota que este segundo verbo aquí, ¿sí? Como volvemos a tener que, en la frase, más tarde en la frase, volvemos a tener el conector que, se sigue causando el subjuntivo. Esa es otra clase que quizás hagamos más tarde. ¿Cómo saber si los siguientes verbos en una frase larga se siguen causando por el subjuntivo? Se siguen, perdón, siguen causando el subjuntivo. Depende de los conectores que tengamos. Muy bien. Siguiente, tenemos busco. Busco lo mismo. Busco algo con una característica, busco a alguien. Nota que todos estos verbos son similares. La única diferencia, pues, es, hay diferencias mínimas, pero todos reflejan algo que necesito, que quiero que busco. O sea, el principio es el mismo. Busco un apartamento que pueda acomodar a siete personas. Busco un apartamento que tenga mucha luz. Y, por supuesto, puedo decir, estoy buscando. Es lo mismo. Busco o estoy buscando algo. Busco un profesor que hable español e inglés. ¿Sí? Llego a un instituto de idiomas y digo, buenos días, este, estoy buscando o busco un profesor que hable español e inglés. Entonces, un hombre, una persona, busco a alguien que tenga estas capacidades. Muy bien. Luego, entramos aquí a esta parte que es cuando hago una pregunta. Entonces, estas preguntas son muy comunes cuando estoy comprando ropa o cuando estoy, pues, buscando algo o alguien con una característica. Vamos a imaginar que yo llego a una tienda y estoy comprando ropa y hay una chica que me está ayudando. ¿Sí? Y después de un rato, ella dice, ¿hay algo que te guste en esta tienda? ¿Hay algo que te guste en esta sección? ¿Hay algo que te guste? ¿Hay algo que necesites? ¿Hay algo que quieras comprar? ¿Sí ves? Ahora, con la persona, yo llego a un lugar y yo puedo decir, ¿hay alguien aquí que hable inglés? A modo de pregunta, ¿hay alguien aquí que hable inglés? O sencillamente diría, busco a alguien que hable inglés. Necesito a alguien que hable inglés. Este hombre llega a México y le pregunta a la mujer, ¿hay alguien aquí que hable inglés en este hotel? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa después de que en la tienda ya he buscado bastante y no encuentro nada que me guste? ¿Sí? La chica me pregunta, vamos entonces a hacer este ejercicio pequeño acá, imaginarnos esta situación. Tú llegas a la tienda de ropa y la chica que está allá o el chico te dice, buenas tardes, ¿hay algo en que te pueda ayudar? Si ves, ¿hay algo? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? Tú le dices, sí, necesito un vestido que tenga flores o quiero una camisa que sea grande y de color rojo o estoy buscando pantalones blancos anchos, ¿sí ves? Y luego la chica me dice, ok, puedes buscar en esta sección, aquí, allá. Después de un rato me dice, ¿cómo vas? ¿Hay algo en esta sección que te guste? ¿Hay algo que te guste en esta sección? Yo le diría, ay no, no hay nada que me guste aquí. Sí, tienes otras opciones, no hay nada que me guste. O si yo digo que sí, entonces voy a decir, sí, hay muchas camisas que me gustan. Hay muchos pantalones que son blancos y son anchos. Si ves, si estoy afirmándolo, utilizo el indicativo, pero si estoy diciendo que no hay nada, no hay ninguna camisa que me guste, no hay ningún pantalón que sea de mi talla, that is my size. Entonces, cuando estoy como metiendo esa negación que algo no existe, se causa el subjuntivo. Muy bien, y veamos un último ejemplo, que es con una persona, lo mismo. Llego a un mecánico, necesito ayuda y digo, buenas, ¿hay alguien aquí que pueda arreglar mi carro? Y me dicen, no, no hay nadie que pueda ayudarte. Yo voy a decir, no hay nadie aquí que pueda arreglar mi carro. Muy bien. Pero antes de seguir, recuerda que hay un PDF que tú puedes descargar, descárgalo en la descripción. Tiene todos estos ejemplos y ejercicios. Y también, si tú quieres aprender más sobre el subjuntivo, ve a nuestro programa, nuestro parcero membership. Ve a SpanishLangSchool.com slash member. El link está en la descripción. Allí encuentras toda la información sobre nuestro programa, pero tenemos clases y cursos donde te explicamos todo sobre el subjuntivo y todos los temas del español. Ve ya mismo para que te inscribas. Ok, ahora sí, hagamos los ejercicios. Entonces, quiero que escojas la respuesta correcta. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Uno. En esta academia, A, no hay. B, no hay nadie que. C, no hay nada que. Pueda enseñar alemán. En esta academia, espacio, pueda enseñar alemán. A, B, o C. Es la B. En esta academia, no hay nadie que pueda enseñar alemán. Dos. Espacio, escritores como él. Sus libros son los mejores. Entonces, no hay escritores como él, no hay nadie que, escritores como él, no hay alguien, escritores como él. ¿Qué piensas? Es la A. Ah, no hay escritores como él. Sus libros son los mejores. Entonces, ponme mucha atención aquí. Yo tengo dos opciones. Vamos a imaginar que estoy hablando de Gabriel García Márquez. Entonces, no hay escritores como él, o no hay escritores que escriban como él. ¿Sí ves? Yo puedo decir solo no hay, y ahí no utilizo el subjuntivo, pero es lo mismo. No hay escritores como él. O, no hay escritores que escriban como él. ¿Vale? Muy bien. Número tres. Hola. Espacio. Un mecánico que sepa arreglar este tipo de carro. Busco a, necesito que, busco uno que. ¿Qué me dices tú? Sería. ¿Qué me dices tú? Sería, busco a, un mecánico que sepa arreglar este tipo de carro. Muy bien. Es la A. Busco a alguien que sepa algo. ¿Ok? Yo podría decir, necesito un mecánico que sepa. Pero en este caso sería, solo necesito. Cuatro. Mi esposa, espacio, apartamento que tenga vista al mar. Busca a, busca uno que, quiere un. ¿Qué crees? Sería. C. Mi esposa quiere un apartamento que tenga vista al mar. Muy bien. Bien hecho. Cinco. Su perro está muy grave. Espacio. Podamos hacer. Lo siento. Esto lo dice el veterinario. Su perro está muy grave. Espacio. Podamos hacer. Mira. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Sería, no hay nada que podamos hacer. There is nothing that we can do. Y nota, qué interesante esto. Porque, como dije, si tenemos la negación, sí es subjuntivo. Pero si es una afirmación, no se utiliza. Es decir, el veterinario diría, su perro está muy grave. Pero hay algo que podemos hacer para salvar su vida. O sea, indicativo. Hay algo que podemos hacer. Pero no hay nada que podamos hacer con subjuntivo. Y vamos para el último espacio. Hable inglés fluidamente aquí. ¿Cuál crees que sería la mejor frase para llenar esto? Este primer espacio aquí. ¿Cuál será la mejor frase? ¿Qué crees? ¿Qué te imaginas que podríamos decir? Llego a un instituto de inglés buscando a alguien que hable inglés. Entonces, puedo decir, puedo decir, ¿hay alguien aquí que hable inglés? ¿Sí? ¿Hay alguien que hable inglés fluidamente aquí? ¿O conoces a alguien que hable inglés? ¿Sí ves? Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Deja tu comentario diciendo qué fue algo nuevo, qué aprendiste, qué aprendiste. Dinos. Y si no lo has hecho, suscríbete ya mismo y deja tu like. Y cuéntale a tus amigos sobre nuestros videos para que también puedan aprender. No olvides descargar el PDF abajo también. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Si tú quieres apoyar nuestro trabajo y que produzcamos más videos, tú puedes mandar una donación. Abajo hay un corazón. Dale click ahí. Y dando click puedes mandar una donación para que hagamos más videos y más podcast. Muchas gracias por tu apoyo.